Yo me preocupaba mucho por tener bonito el apartamento, entonces miraba como que ya los baños estaban muy anticuados, veía cosas muy bonitas en corona. Yo tenía una bañera que era peligrosísima, horrible, y ya pues ya las bañeras ya, ya eso pasó, ya estaban en desuso, entonces mi hija me dijo, no, con corona mami va a la fija. Eso era lo que yo quería, quitar la bañera que me estorbaba y hacer un diseño bonito para que mi apartamento quedara estilo moderno. Todo el mundo fascinado, todo el mundo fascinado y mi hija, pues sobre todo que es mi familia, quedó muy contenta, que es lo que más quería yo.